Gracias, y continuamos con más informaciones desde Plaza Murillo, Centro Político del País. En estos momentos, el dirigente de la CESUD-CV, Humberto Claros, brinda conferencia de prensa. Escuchemos. De enero al 6 de febrero, ha sido un bloqueo contundente. Hemos hecho la evaluación rápidamente de la CESUD-CV de Cochabamba. Este 23 de febrero tenemos el empleado nacional de la CESUD-CV en la ciudad de Cochabamba, en la Coronilla, para que el gobierno sepa y para que sus paramilitares que están presentes aquí también escuchen a título de funcionarios públicos que la CESUD-CV en este momento leal a sus bases, está más fortalecido que nunca, como nunca. Por tanto, estas difamaciones, estas calumnias, estas denigraciones del gobierno traidor de Lucho Arce lo ha visto en las calles durante los días del bloqueo nacional de caminos. Todos sabemos que el gobierno nacional sabe que la CESUD-CV está fortalecido, más que nunca, pese a sus intentos de división, de toma de nuestras sedes sindicales campesinas. Esta CESUD-CV se ha consolidado como nunca bajo la conciencia social, bajo la conciencia social-política de nuestra lucha histórica del movimiento campesino. Estamos enterados que sus empleados de su supuesto pacto de unidad de Lucho Arce son a base y a punta de prebendalismo, como ese último supuesto empleado que han hecho. Sabemos los maletinos de dinero que han hecho repartir información que viene desde el mismo aparato de gobierno. Esa es una primera cosa, una primera situación. La ley de elecciones judiciales es un logro, es una victoria del pueblo movilizado y eso lo recalgamos, lo ratificamos de manera vehemente y contundente. Por tanto, aquí ningún usurpador, ningún prebendalero, ningún paramilitar de Lucho Arce, ningún funcionario público de Lucho Arce va a venir a rogarse las victorias nuestras. Segundo tema. Le queremos decir evidentemente al gobierno de Lucho Arce que no se haga la burla del pueblo boliviano. La constitución política del Estado no se negocia y nunca la vamos a negociar. Por tanto, eso de que no estaba en el acuerdo, si estaba en el acuerdo, son puras patrañas. Lo que sí tenemos que ratificar es que el PL 73 y 75 es en el cumplimiento absoluto de la constitución política del Estado. Caso contrario, Lucho Arce se está desestabilizando solito. En todo caso, por esa situación nosotros ratificamos que se tienen que aprobar, sí o sí, esos dos proyectos de ley para salvar la democracia, para salvar la justicia, para que este gobierno no haga del país un gobierno de facto, como lo están haciendo ellos. Y evidentemente también esta situación es para salvar la economía del país, porque el tema de los ex magistrados está casado de manera estructural a todo un esquema del gobierno corrupto y de facto de Lucho Arce a destrozar el país, a socavar la economía. Ahora muestra un botón. Esos ex magistrados hoy día autoprorrogados le han usurpado, le han quitado las tierras del hermano campesino en Santa Cruz para dárselas a los extranjeros. Eso es lo que está causando. ¿Por qué más quiere la autoprorroga el señor Lucho Arce Catacoga? Para tapar todos sus actos de corrupción. Para eso quiere a esos ex magistrados autoprorrogados. ¿Para qué más quiere? Para legalizar la entrega y el remate del litio boliviano. Hoy día, anoche, nos estamos informando de que estos delincuentes confesos de los ex magistrados siguen la idea de declarar el cumplimiento de su mandato, digamos, entre comillas, esta autoconstitucional de su autoprorroga y eso nosotros no lo vamos a permitir. Tienen la intención, entendemos, de archivar, o sea, de mandar, de decir al legislativo qué es lo que tiene y no tiene que hacer. En este caso, hablando del PL 73 y 75, en la intención de intentar archivar. Si esa situación sigue haciendo el gobierno Lucho Arce Catacora, el día 23 de febrero nosotros, como CESUD-CV, vamos a tomar las determinaciones que son para salvar el país, la democracia, la economía y evidentemente la constitución política del Estado. Hay gente, hay los paramilitares, ministros del gobierno que andan vociferando ahí, diciendo que nos van a procesar por daño económico al país. Primero, nosotros tenemos que procesar a esos ministros corruptos y saqueadores del país, no solamente por daño económico al país, sino por robarle la plata al país. Esos robos que hoy día han sido legalizados por esos ex magistrados corruptos y fascistas. Ese es el fuego en el que está el país y para eso la CESUD-CV, como históricamente ha sido su rol de salvar la democracia, de defender el país, defender los recursos naturales, así lo vamos a seguir haciendo. Digan lo que digan, hagan lo que hagan. Sus millones, su dinero, no va a servir para parar esta movilización. Por último, esos proyectos de ley que están pendientes para préstamo internacional, sepa el pueblo boliviano, no son para proyectos productivos, son para pagar salarios, son para gasto cociente y para pagar las prebendas de esos dirigentes mañudos y corruptos que hoy día andan de chitacos de lucho arce. Para eso es. Y se los voy a mostrar, para muestra un botón. Aquí hay más de 30 proyectos de ley aprobados de los créditos internacionales. La ley 1420, casetera Undoavi-Chulumani, se está ejecutando ese proyecto, eso ha sido aprobado en 2021 ya. Y hasta el momento no hay la ejecución de ese proyecto. Por tanto, no nos vengan a mentir, no nos vengan a mamar, porque los proyectos de ley de préstamo internacional no son para tal como dicen. Se está pagando salario, gasto cociente con préstamo internacional. Si hablamos todavía de que en este momento el pueblo boliviano tiene en ahorro en la banca nacional como 30 mil millones de dólares al cambio de 9.97, 6.97 y si hoy día le aumentamos eso, que al cambio de 8 bolivianos el dólar, están como 26 mil millones de dólares. Y si de la gestora pública hablamos, es una pérdida absoluta al que nos está llevando lamentablemente el gobierno de Lucho Arce Catacora. Por demás sería hablar del tema de la Reserva Internacional de Bolivia que está por los pisos, por los suelos, como el año 2006, cuando el hermano Evo Morales ha recibido poco más de 1.500 millones de dólares en la Reserva Internacional y ha dejado al país con más de 15 mil millones de dólares. Y hoy día con Lucho Arce estamos en la situación exacta en la de 2006, como nos han dejado los gobiernos neoliberales. Toda esta configuración esquemática, sistemática de Lucho Arce no para mejorar el país, sino para destrozar el país. Estamos en una situación tal, donde en este momento van a empezar a meter sus narices el Banco Mundial, el fondo monetario internacional. Ustedes saben bien, el día que nosotros hemos levantado el bloqueo nacional de caminos, organismos internacionales de confiabilidad en el tema de los préstamos internacionales, le han dado triple C a Bolivia después de 40 años con el hermano Evo habían llegado a la calificación de B. Pero triple C es la catástrofe para el país. Por tanto, dejen de venir a mentir diciendo que el bloqueo ha hecho el tema del problema económico o la falta de combustible. Falta de combustible había antes del bloqueo. Ha pasado el bloqueo y ese problema persiste. Tenemos bloqueo de caminos en Zuzanavaca y en San Buenaventura en Yapacaní. El trópico está siendo castigado en este momento por el tema de combustible tanto o peor que en el gobierno de Janine Áñez con el señor Arturo Murillo. Entonces, esa es la información que queríamos brindar después de este enorme bloqueo, contundente bloqueo que no solamente ha hecho, le ha dicho un alto al gobierno sino que le ha devuelto la dignidad al legislativo. De aquí en adelante diputados, senadores, leales y patriotas tienen que hablar con la cabeza en alto porque hay un pueblo que los va a espaldar si hacen las acciones para salvar y defender la democracia en el país. Pero no solamente eso, también estamos logrando recuperar nuestras organizaciones sociales donde lamentablemente su dirigencia ha sido prevandalizada y corrompida por el gobierno traidor de Lucho Arce. Pero el bloqueo nacional de caminos ha logrado ensaizar la conciencia social por el país, por la patria. ¿Ustedes van a activar los bloqueos en este caso si hasta el 23 no se promulga o se aprueba estas leyes que usted cita? El día 23 de febrero nosotros tenemos el ampliado nacional de la CESUD-CV en la coronilla en la ciudad de Cochabamba. En esta instancia se van a tomar las determinaciones de las acciones que va a seguir nuestra la CESUD-CV y evidentemente en consecuencia el pacto de unidad también. Entonces el día 23 se va a ver esta situación si el gobierno de Lucho Arce de Catacora sigue con el comportamiento que está haciendo. Se sigue haciendo la burla. Hoy día van a aprobar la convocatoria para seleccionar a los nuevos magistrados pero están metiendo por todos lados los dos tercios haciendo obediencia a esos ex magistrados corruptos. No se descarta el bloqueo nacional de Caminos no se descarta ni ninguna otra medida de movilización. Ya sabe Lucho Arce ya sabe David Choquebanca que este movimiento es grande y va a salvar y va a estar siempre en defensa del país. ¿Es el que está buscándose el acortamiento del gobierno de Luis Arce? ¿Esto es cierto? Un golpe silencioso también habla. Quien está buscando su acortamiento es el mismo gobierno de Luis Arce de Catacora es decir un día que pasa con los ex magistrados corruptos un día que pasa con el gobierno corrupto yo pregunto ¿es para salvar la patria? ¿para salvar la economía del país? ¿para salvar la democracia? Pregunto a la prensa y respóndense a sí mismos compañeros un día que pasa el gobierno corrupto es para destrozar la economía y la constitución política del Estado. Esa situación de acortamiento de mandato eso le corresponde el debate a la sociedad boliviana en la situación económica y política en la que está el país. ¿Con esa marcia de los magistrados o alejamiento de los magistrados se solucionan los problemas de la justicia? Eso no le corresponde debatir al gobierno al gobierno le corresponde cumplir la constitución política del Estado si habla de que se soluciona el problema de la justicia no ha dicho el señor Lima que iba a solucionar la justicia con los notables entre comillas y hasta ahora no hizo nada sino más bien la hundió la justicia más el tema si se soluciona o no la justicia eso no le corresponde debatir ni al legislativo ni al gobierno mucho menos a los ex magistrados acá se tiene que cumplir la constitución política del Estado por tanto salvar la democracia del país y evitar ingresar en un Estado fascista en este momento Don Humberto empresarios han presentado una ley contra los bloqueos en el país por la afectación económica dicen están pidiendo una pena de hasta 8 años de cárcel por esta medida ¿qué opinión le merece? Me hubiera gustado que esos mismos empresarios lo hicieran por los 36 días y el mismo gobierno también que es uno de los que está impulsando este tipo de medidas que son absolutamente fascistas propios de la dictadura y del paramilitarismo entonces ese tipo de instituciones no lo hicieron durante los 36 días no intervino las medidas del Comité CIP de Santa Cruz el gobierno con tanta vehemencia como lo hizo en el bloqueo nacional y grábame compañero por favor ya VTV en este momento lamentablemente se ha fascistizado en este momento lamentablemente compañeras y compañeros el gobierno el gobierno cuando hubo los 36 días no intervino los bloqueos como lo hizo esta vez con policías armados con sus 256 millones de bolivianos pertrechados años creo que lo hizo con 40 millones de bolivianos sin embargo Lucho Arce aplicó esa medida ¿no? entonces esta situación lamentablemente el gobierno de Lucho Arce se ha fascistizado se ha convertido en un gobierno dictador nosotros denunciamos en este momento y ya estamos haciendo las gestiones necesarias va a llegar una demanda a la CDH por la toma de todas las sedes sindicales de la CSUD CB por la policía y sus paramilitares corruptos de Lucho Arce en Bolivia en este momento no existe ni Defensoría del Pueblo ni Asamblea Permanente de Derechos Humanos por tanto se configura en un gobierno fascista si esas instancias como la Defensoría del Pueblo no se constituyen no hacen su trabajo como ya lo hemos dicho que lo hagan van a ser denunciados ante la CDH ya basta 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 y advertimos que esas determinaciones se van a tomar el día 23 de febrero en Cochabamba de retiren a la policía de todas nuestras sedes sindicales se ve aquí en La Paz en Oruro en Cochabamba en este momento Cochabamba está tomado por la policía en donde más en Sucre también está tomado se tire señor Lucho Arce a sus paramilitares y a sus policías no vamos a aguantar más todas sus medidas fascistas que ni siquiera en tiempos de dictadura se ha visto esta situación ¿Este proyecto de ley debe ser archivado en todo caso contra los bloqueos? A ver ese tema es una coincidencia con las dictaduras ni siquiera se han atrevido a hacerlo pero no lo han hecho ahora Lucho Arce a través de la supuesta derecha está promoviendo estas leyes es decir estas leyes saben ustedes que es atentatorio contra todas las convenciones internacionales de derechos humanos es decir están cometiendo actos realmente estúpidos idiotas en contravención a todas las convenciones sobre derechos humanos en el marco internacional es decir es una estupidez este tipo de situación en todo caso si los empresarios están tan preocupados por la economía por la situación del país y que los bloqueos les han perjudicado pues hagan una ley para que no se roben como en el caso del ABC ¿cuántos millones de bolivianos se han robado y han sobreseído ¿quiénes? los ex magistrados pues hagan otra ley también para que no haya ex magistrados corruptos autoprorrogados hagan otra ley también para que no le sobre sean los casos al hijo de Lucho Arce que en este momento por ejemplo se dice que en el torno en Santa Cruz tendría más de mil millones de hectáreas ¿de dónde? ¿de dónde? es decir hagan leyes realmente contra la corrupción del gobierno ¿les preocupa que el bloqueo que el bloqueo dañe la economía del país? ¿por qué no se preocupan por el grave daño que le está haciendo el gobierno de Lucho Arce a la economía del país? sean coherentes nosotros no tenemos la culpa de que Lucho Arce esté rompiendo la constitución política del Estado ese es el origen del problema ahí hay que atacar los magistrados son los mismos que han sido elegidos durante el gobierno de Evo Morales y han adjudicado también su repostulación por lo menos es lo que señalan de la oposición esos ex magistrados han sido en la gestión evidentemente cuando estaba el hermano Evo Morales es la gestión legislativa es la gestión en el marco de la constitución política del Estado ¿qué dice la constitución política del Estado? tienen un periodo de seis años eso dice la constitución política del Estado pero ahora si eso tanto dicen ¿por qué Lucho Arce entonces está tan encaprichado en seguir autoprorrogándolos? ¿no que son de Evo acaso? ¿no ve? entonces esas declaraciones son realmente absurdas Don Humberto el doctor Carlos Romero denunció hoy que existe un golpe judicial en curso para encubrir la situación económica pero además la falta de combustible ¿qué opina la CESFUX sobre este punto? ya lo hemos dicho la falta de combustible está desde el año pasado antes del bloqueo nacional de caminos le echaron la culpa al bloqueo nacional de caminos y el tema de la falta de combustible hasta ahorita persiste pero con más agudeza todavía en este momento castigando a la economía boliviana ¿qué quiere decir eso? que si antes el hermano campesino podía producir no sé dos mil o tres o dos mil hectáreas de soya hoy día ya no puede hacerlo eso entonces lamentablemente en este momento es verdad se está tejiendo un golpe judicial el gobierno de Lucho Arce quiere gobernar el país desde el órgano judicial de manera inconstitucional y legal y evidentemente esta situación está llevando al descalabro político económico del país ¿se debe analizar el levantamiento de la subvención? ¿qué es lo que está hablando? yo no me voy a referir al levantamiento de la subvención entiendo que es una de las situaciones discursivamente que maneja el gobierno